Estamos trabajando en este momento conjuntamente con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación asistiendo a los vecinos de Almagro y Boedo, la Comuna 5 que han sufrido desde hace dos, tres semanas en algunos casos los cortes de luz y no ha habido respuesta de parte del sur y de hace tres días estamos con camiones sanitarios y distribuyendo agua en edificios, en casas, en algunos puntos fijos en tanto y en cuanto no se reponga el servicio de energía eléctrica, tratar de darle una mano a los vecinos que tienen problemas de salud o que no tienen agua y que están con necesidades que hay que tratar de satisfacerlas de alguna manera Hemos ido a auxiliar mucha gente a edificios de 9 pisos, 11 pisos, 15 pisos, hemos ido con enfermeros, con bomberos también con la Policía Federal estamos trabajando para coordinar el tema del tránsito también en las esquinas donde se producen los cortes, estamos tratando de que pase más rápido la recolección de basura ahora por ejemplo acá estamos pidiendo que venga la empresa basura que no pasó ayer y hoy está toda la comida y todo tirado y deja un olor horrible, desastroso y tratando de que cada uno manifieste su opinión sin que haya inconvenientes Lo que estamos intentando es hacer un control de la gente que pasa y tanto la gente que está en los edificios sin luz que no puede bajar, sobre todo toma de tensión, medición de glucosa y algunos otros riesgos que las personas mismas ya tengan personas con riesgos cardiovasculares o con algunas patologías y afecciones preexistentes en lo que podamos ayudar con la atención que es atención primaria de la salud lo que se hace es más que nada preventivo y si hay personas que vienen con algunas patologías también se las intenta ayudar en este operativo ahora está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Defensa están todos como personal colaborando, esa es la realidad acá no somos ningún ministerio, no somos absolutamente nada simplemente somos personas que venimos a ayudar, que vemos lo que está sufriendo la gente y que en caso mío por ejemplo de otra gente mismo sufrimos la misma situación y nos ponemos a disposición para ayudar en lo que se pueda, siendo repartiendo una botella de agua o subiendo un piso 11 a ver si algún abuelito o abuelita tiene bien la presión no importa a quiénes somos, importa que estamos ayudando a la gente lo que tenemos es todo un botiquín completo de remediar además de que contamos con una asistencia del Hospital Durán que puso a disposición en el caso de que alguno necesitara la insulina y bueno, contamos claramente con el sistema ambulatorio del SAME para emergencias un poco más gráficas que no se puedan manejar en lo que es atención primaria de la salud que no se puede. ¡Gracias! 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 Gracias.